Música Mi nombre es Bambia y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Mérida Esta majestuosa ciudad ubicada en el corazón del estado de Yucatán en México Esta metrópolis está llena de historia, tradición y cultura Desde su fundación ancestral maya hasta la actualidad Esta tierra ha sido testigo de una serie de eventos que han moldeado su vida En este video te llevaré a dar un recorrido a través del tiempo Mostrándote desde la fundación de Mérida sus momentos más históricos Y cómo ha evolucionado hasta ser la Mérida vibrante y moderna de hoy en día Mérida, la blanca ciudad capital del estado de Yucatán en México Es un destino que enamora a quienes tienen el privilegio de visitarla Con una rica historia que se remonta a la época precolombina Y una fusión de las culturas maya y española Mérida es una joya que brilla con luz propia Ahora te invito a que me acompañes a dar un recorrido a través del tiempo Antes de la llegada de los españoles existía la ciudad maya llamada Ixcanziho o To Su significado en español es cinco cerros Toda la península de Yucatán era rica en estados y ciudades mayas Ricos en cultura, ciencia, lenguaje y poder Esta metrópoli maya estaba constituida por mil habitantes Y unas 200 casas que rodeaban tres plazas principales Del centro ceremonial de To partían cuatro avenidas hacia los cuatro puntos cardinales Que comunicaban con los casicasgos y poblados cercanos Estuvo compuesto por grandes plazas rodeadas de plataformas Y pasamentos piramidales de templos y palacios En marzo de 1517 Cuando desembarcó en Cabocatoche la expedición encabezada por don Francisco Hernández de Córdoba Lo que significó el descubrimiento de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán Para el 18 de diciembre de 1527 Apenas algunos años después del descubrimiento del territorio yucateco Se firma en Granada, España, la capitulación de la conquista de Yucatán Para después nombrar a don Francisco de Montejo Conocido como el adelantado Y con oficios y títulos otorgados por Carlos V, rey de España Intentó realizar la conquista de Yucatán Internándose en Chojuachá, en Valladolid y Aqué Donde se libraron batallas que debilitaron sus fuerzas militares Al grado que tuvieron que partir de nuevo de España En ese tiempo, la región aún estaba habitada por la civilización maya Continuando con la historia Durante la tercera expedición de la conquista de estas tierras Para el año de 1540, Francisco de Montejo y León, el mozo Reemprende la conquista de la península Junto con su primo Francisco de Montejo el sobrino Estableciendo su cuartel general en el centro ceremonial de To Al haber destruido los templos sagrados mayas Para utilizar las piedras labradas Para construir la catedral de Salid de Alfonso y las casas que vemos hoy en día Y fundando el 6 de enero de 1542 la ciudad de Mérida como capital de Yucatán En 1562, Fray Diego de Landa efectuó el polémico auto de fe de Maní En el cual fueron destruidos vestigios de la civilización maya En 1605, el rey de España, don Felipe III Para honrar el nacimiento de su hijo primogénito, el infante y futuro rey Felipe IV Otorga el título muy noble y muy leal a la ciudad de Mérida En 1618, la capital de la colonia fue honrada por Felipe III con su escudo de armas Un escudo con un león rampante en campo verde y un castillo torreado en campo azul En 1636, la península se hallaba constantemente amagada por los piratas En 1648, se produjo una peste causando grandes estragos en la península En 1669, comienza la obra de una fortaleza construyéndola en la mole central del Antihuató 19 meses dura su construcción hasta terminarse la ciudadela En 1730, sobrevino al país una peste que acompañada del hambre casi deshabita la península En 1734, se construía el edificio del hacha ayuntamiento En el pueblo de Sisteil, región de Sotuta, Jacinto, llamado Canek En honor al último maya resistente a la conquista Un hombre de media educación incita a los mayas a sublevarse dispuesto a romper con la explotación Y terminar el estado de servidumbre de las que eran objeto los mayas Diversos intentos de esta causa se realizaron en distintos años En 1789, el doctor Lucas de Galvez toma el gobierno y construye el tramo carretero del oriente hasta Isamal de la tierra de Aticul Y el tramo de Campeche a ocho legues de la capital Se dedica a embellecer la ciudad y introduce el alambrado público, manda construir la Alameda En 1792, muere asesinado el gobernador Lucas de Galvez en una caleza rumbo a su casa En 1833, el estado sufre de cólera morbus En 1834, al establecerse el centralismo, Yucatán se separa de la República Mexicana Lo cual favorece a que los hacendados ocuparan las tierras propiedad de los indígenas Y ya no tuviesen que acatar las leyes mexicanas anti-esclavistas En 1846, con el triunfo de las fuerzas del general Cepeda Peraza Los republicanos lograron el dominio y Yucatán vuelve a formar parte de la República En 1847, en este año, los mayas se rehúsan a aceptar sus nuevas formas de dependencia De esta inconformidad surge la insurrección de los pueblos de Peto y Tepich Extendiéndose hasta Mérida y Campeche A este movimiento se le conoce como la Guerra de Castas Que va de 1847 a 1901, liberado por Cecilio Chi en Tepich y Jacinto Pata En 1856, el presidente Ignacio Comunfort autoriza la creación del Puerto de Progreso Situado a 36 kilómetros al norte de Mérida En 1875, es instalado el primer riel de ferrocarril de vía ancha en la Plaza de la Mejorada de Mérida a Progreso En 1883, el gobernador y el doctor general Octavio Rosado coloca la primera piedra del actual Palacio de Gobierno En 1910, ocurre la Revolución El primer jefe de la Revolución Constitucionalista en Yucatán fue el general Salvador Alvarado Quien en marzo de 1915, junto con sus tropas, entró triunfante a Mérida Y promulgó el decreto liberador del campesino yucateco Apoyó la Organización Sindical de la Clase Trabajadora y expidió un Código del Trabajo En 1922, Felipe Carrillo Puerto funda la Universidad Nacional del Sureste En 1923, Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924 Envía a la Legislatura del Estado una iniciativa que concedía el voto a la mujer Como consecuencia, este año una mujer, la profesora Rosa Torres González, obtiene el primer cargo de elección popular en la República Mexicana Al ser electa primera regidora en el Ayuntamiento de Mérida En 1924, el 3 de enero, muere asesinado en el cementerio general el gobernador Felipe Carrillo Puerto En 1936, acontece una matanza en la Plaza Principal de Mérida Frente al Palacio de Gobierno, durante este año, Yucatán vive fuertes crisis económicas y altercados persistentes Por reparto desigual de tierras ejidales y decadencia del Eneken El 25 de junio de 1992, la gobernadora interina Dulce María Sabres Riancho Ordenó el uso de la fuerza para desalojar de la Plaza Grande a cientos de campesinos Que protestaban de manera pacífica para exigir el pago de liquidaciones justas Al decretarse oficialmente la extinción de la industria del Eneken en la entidad Ahora que ya conoces los momentos más destacados de la ciudad de Mérida Te invito a que conozcamos Mérida en la actualidad En esta primera parte, porque tendremos más partes de lo que puedes disfrutar en nuestra Mérida actual El legado colonial español es visible en cada rincón de Mérida Sus calles anchas y rectas, sus plazas y parques y sus majestuosos edificios coloniales Contribuyen a la imagen encantadora que presenta la ciudad hoy en día Al visitar Mérida, comienza tu aventura en la Plaza Grande Que se alza como el corazón palpitante del centro histórico Rodeado de edificios históricos y elegantes arcadas Esta plaza es el escenario de eventos culturales, conciertos y mercados artesanales A unos cuantos pasos está la majestuosa Catedral de San Ildefonso Una obra maestra del renacimiento colonial Sus torres imponentes y la fachada bellamente esculpida Te cautivarán desde el principio Explora el interior de esta joya arquitectónica para maravillarte con el elegante decoración Los vitrales y la serenidad que emana este sitio sagrado Seguidamente y a un costado de la Catedral tenemos el Ateneo Peninsular Es una institución cultural fundada en 1980 El Ateneo Peninsular tiene como objetivo principal promover y difundir el arte y la cultura en la región peninsular de México Aunque actualmente se encuentra cerrado Luego continúa tu recorrido hacia la Casa de los Montejo Un tesoro arquitectónico en sí mismo Es una mansión construida por el fundador de Mérida, Francisco de Montejo Admira su elaborada fachada y planterezca Y explora su interior para descubrir muebles antiguos, arte y detalles Que reveran la historia de la familia de los Montejos y la época colonial Ahora nos encontramos en el Palacio Municipal Que es uno de los edificios más antiguos de Mérida y que actualmente alberga las oficinas del Ayuntamiento A un costado de este se encuentra el Centro Cultural Olimpo Que fue inaugurado el 6 de enero de 1999 para celebrar el 457 aniversario de la Fundación de Mérida El pasaje de Picheta es conocido como aquel lugar que alguna vez dio refugio a los presos Actualmente tiene un semblante distinto Su nombre es en honor al caricaturista Gabriel Vicente Cajona Pasos, mejor conocido como Picheta Quien fue fundador de la primera Academia de Enseñado del Grabado Luego, dirígete al Palacio de Gobierno Una visita al imponente Palacio de Gobierno te sumergirá en la historia política de Yucatán Explora sus salas adornadas con murales que narran momentos clave de la historia local Y admira la arquitectura neoclásica de este edificio emblemático Luego, a través del camino de la calle 60, vas a encontrarte con el Teatro Peón Contreras Una joya arquitectónica y cultural Es un lugar emblemático que ha sido testigo de innumerables presentaciones artísticas a lo largo de los años Aunque en estos momentos se encuentra en remodelación ya que hace un tiempo sufrió de un incendio Frente al teatro tenemos a la Universidad Autónoma de Yucatán Que fue creada en 1922 bajo el nombre de la Universidad Nacional del Sureste Aunque sus orígenes se remontan a la Real y Pontífice Universidad de Mérida Fundada en 1624, lo que la hace una de las universidades más antiguas del país Ahora nos dirigiremos al famosísimo Paseo de Montejo Que es el nombre de una vialidad principal de la ciudad de Mérida Que lleva el nombre de Francisco de Montejo, conquistador de Yucatán y fundador de la capital Es una avenida que se extiende desde el barrio de Santa Ana en el centro de la ciudad Hasta la salida de hacia el Puerto de Progreso, Yucatán Incluyendo las prolongaciones realizadas en distintas épocas En su recorrido están ubicadas numerosas instituciones públicas y privadas Y es parte principal del corredor turístico de Mérida El trazado y el diseño están inspirados en los bulevares franceses Especialmente en el de los campos eliseos de París Flanqueado por grandes árboles, cuenta con un camellón y numerosas glorietas A ambos lados de esta avenida se construyeron hermosos palacetes Y mansiones de adecuados personajes del Yucatán del siglo XIX A lo largo de su trazo, el Paseo de Montejo contiene importantes monumentos Y construcciones que son emblemáticos de la ciudad de Mérida Y del estado de Yucatán Esta avenida se construyó para rememorar al fundador de Mérida Francisco de Montejo y León, conocido como Hermoso Entre sus principales atractivos del Paseo de Montejo Tenemos las Casas Gemelas Son un conjunto de una mansión de estilo francés Construida a principios del siglo XX Actualmente, una de las casas funciona como un museo Conocido con el nombre de Montejo 495 Son considerados edificios emblemáticos de Mérida Seguidamente, también tenemos el atractivo del Palacio Cantón Que actualmente funge como un museo de Lina Siguiendo nuestro recorrido, ahora nos dirigimos a la Quinta Montes Molina Es una mansión de arquitectura ecléctica Con tendencia neoclásica europea Edificada a principios del siglo XX Durante el porfiriato mexicano, ubicada en la avenida de Paseo de Montejo Actualmente funciona como una casa-museo Y es una de las edificaciones de estilo europeo más representativas de la zona Para finalizar el recorrido de esta gran y espectacular avenida de Paseo de Montejo Nos dirigimos al Monumento a la Patria Es un monumento de piedra elegido a mediados del siglo XX para honrar a la patria mexicana Esculpido totalmente a mano por el escultor colombiano Rómulo Rosso Que se empezó a construir el 7 de marzo de 1945 El monumento es una de las estructuras más icónicas de la ciudad Y el único del mundo en estar tallado en su totalidad directamente en piedra Actualmente es como uno de los tesoros culturales de Mérida Y como parte de los emblemas culturales de la humanidad Y bueno mis queridos bandis, hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video Para que más personas puedan ver y conocer la historia de Mérida, mi ciudad Pero, te doy una noticia En la próxima semana tendremos más videos sobre que visitar en el Centro Histórico de Mérida ¡Hasta la próxima!